Música Hermanos, hermanas, nos reunimos para glorificar a Dios por haber desarrollado en tanto hermanos nuestros la maravilla de la santidad, hoy la contemplamos en San Cayetano a quien veneramos como patrono del pan y el vino y el trabajo Él tuvo una especial preocupación por los necesitados dijo entre otras muchas cosas veo derroches y lujo por todos lados y al mismo tiempo en los suburbios vive gente necesitada sin trabajo también enfermo que no tiene quien los cuide jamás dejaré de entregar lo mío y lo necesitado imploremos que nadie falte el pan y el trabajo pedamos también imitar la fe de San Cayetano y su espíritu de servicio con los pobres y carenciados así dispuesto recibimos a nuestro obispo en el nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía con alegría y como hermanos cantamos vos que tuviste fama y dinero y renunciaste a su vanidad y por Jesús con tus compañeros viviste pobre en comunidad vos que decías contentemente busquen primero el reino de Dios y Dios que es padre y es providente Él se hará cargo de su aflicción San Cayetano, San Cayetano querido amigo de nuestro Dios pide a este pueblo, dale una mano escucha el ruego de su clamor necesitamos pan y trabajo es un derecho de hijos de Dios necesitamos pan y trabajo San Cayetano hace el favor buenos días a todos buenos días a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales en este día tan especial en este día del santo patrono del trabajo San Cayetano estamos celebrando la Eucaristía desde el santuario aquí en la ciudad de Río Gallegos santuario que seguramente si escuchan el eco es porque está vacío y en realidad yo diría que está vacío de personas físicas pero sabemos de la presencia con el corazón de la presencia con las ganas de la presencia con la devoción de todo el pueblo de la ciudad de Río Gallegos que le encantaría venir llenar este templo como todos los años participar de las misas participar de la procesión están aquí siéntanse parte de este altar siéntanse que con el entusiasmo con la fuerza con la devoción cada uno de ustedes está en el corazón de esta misa está en el corazón de Dios y todas sus intenciones a San Cayetano son escuchadas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor Jesús que nos regala a nuestro santo patrono San Cayetano esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu vamos a rezar esta misa por todos ustedes por las intenciones de cada familia por aquellos que no tienen trabajo por aquellos que ya bajaron los brazos por aquellos que no pueden llevar el pan a sus mesas y por aquellos que tienen trabajo dándole gracias a Dios porque aún en este momento difícil pueden tener la posibilidad de llevar el pan a sus familias pidamos juntos perdón a Dios tú conoces la dureza que hay y y y y y son las cosas que me alejaron de ti Señor dame vida nueva con tu amor déjame nacer de nuevo déjame nacer de nuevo déjame nacer de nuevo Señor no importa la edad que tenga tú no lo tienes en cuenta déjame nacer de nuevo Señor y Dios que es bueno y rico en amor tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén vamos ahora a cantar juntos el gloria 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 a Dios en el cielo y en la tierra y en la tierra a los hombres te alabamos y te bendecimos te adoramos y glorificamos y glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu engane e inmensa gloria 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 a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Señor Dios nuestro Padre 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 Señor Dios Hijo Piedad 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 Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos Escúchanos Tú Tú que estás a la derecha del Padre Piedad 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 Señor Sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos como dijimos al comienzo de la misa pedimos por todas las intenciones de cada familia que nos sigue por las redes pedimos por aquellos que tienen trabajo para que lo conserven pedimos por aquellos que no lo tienen, para que no bajen los brazos, le pedimos al Santo por la justicia, por la paz, por el trabajo en nuestro país. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano Presbítero la gracia de imitar la forma de vida de los apóstoles, concédenos por su ejemplo e intercesión, confiar siempre en ti y buscar incesantemente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, la voz de los profetas y del propio Jesús. Nos enseña cuán maravilloso es amarnos y ayudarnos mutuamente. Lectura del libro del Esclesiástico. Los que temen al Señor esperan su misericordia y no se desvían para no caer. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperan sus beneficios, el gozo dudadero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Porque el Señor es misericordioso y compasivo. Perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En respuesta a este mensaje manifiesta profunda confianza. Nos unimos al Salmo aclamando, feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Dichoso el que se compadece y da prestado. Y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Feliz el que teme al Señor. Su ánimo está seguro y no temerá. Él da abundante a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el que teme al Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio de San Lucas. Feliz el que teme al Señor. alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Dios, no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darle el reino. Vendan sus bienes y delon como es lismosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí, donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dijimos al comienzo, qué raro, qué difícil, qué duro celebrar al Santo Patrono del Trabajo sin la posibilidad de acercarnos aquí en Río Gallegos, al santuario, pero pienso en toda la diócesis, a las distintas capillas o templos que están bajo su protección y devoción. Pensaba esta mañana, viendo la televisión, el santuario principal de San Cayetano, en Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, qué tiempos raros, qué tiempos duros, qué tiempos difíciles. Y en medio de esta situación tan complicada, hoy Jesús irrumpe con su Evangelio, diciéndonos, no temas, pequeño rebaño. No temas, pequeño rebaño. No tengas miedo. Palabras de Jesús que repite constantemente. No tengas miedo. No temas. Y nos dice pequeño rebaño. Nos lo dice de manera dulce. Un pequeño rebaño, uno se imagina unas poquitas ovejas frágiles, unas poquitas ovejas que necesitan del cuidado de su pastor. Y entonces, hoy, Jesús nos considera esos pequeños corderos, esas ovejas frágiles que necesitan del cuidado del pastor. Le pido, entonces, a San Cayetano, en el día de hoy, que nos ayude a poder hacer carne, hacer realidad estas palabras del Señor. Señor, no temas, pequeño rebaño. Nos dice que no tengamos miedo. Y enseguida nos dice, con ese pequeño rebaño, que nos quiere mucho. Que para Él somos muy importantes. Por eso, los invito a todos a que dejemos que esta palabra de Dios, como si fuese un aguijón, se clave en nuestro corazón. Y que podamos, a lo largo del día de hoy, repetir una y mil veces las palabras del Señor. No temas, es un pequeño rebaño. No tengas miedo. Para Dios sos importante. Inmediatamente después, Jesús dice, vendan sus bienes y denlos como limosna. En este tema, lo importante que es la solidaridad. En este tiempo de pandemia, hemos descubierto que nadie se salva solo. Que nos necesitamos. Que no hay que dar de lo que sobra, limpiando los placares. Sino que cada uno de nosotros se tiene que comprometer. Y dejar que el Evangelio llegue al bolsillo. Y entonces, si dejo que el Evangelio llegue al bolsillo, tengo que entender que hoy de esta salimos juntos. Y que el compromiso también tiene que ver con la solidaridad. Por eso a San Cayetano, hoy también quiero agradecerle por todos los voluntarios de Cáritas, por toda la gente de nuestra Iglesia, por toda la gente de otras organizaciones, por toda la gente que es del Estado, por toda la gente que es de otros credos, está viviendo la solidaridad. Dejó que el Evangelio llegue al bolsillo. No para dar de lo que nos sobra. Sino para dar en serio. Porque hay muchos hermanos que en este momento están viviendo la pandemia del hambre. La pandemia de la falta de trabajo. La pandemia de la angustia. La pandemia de la tristeza. La pandemia de la desesperanza. Y entonces, la mejor vacuna, mientras los científicos, por quienes también pedimos, siguen estudiando, la mejor vacuna hoy es la solidaridad. Comprometernos unos con los otros. Y la tercera idea también del Evangelio de hoy. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Porque allí donde está tu tesoro, tendrán también su corazón. Allí donde está tu tesoro, tendrás también tu corazón. A valorar lo que realmente es importante. A veces nuestro tesoro era la guita. El tesoro era el prestigio, la fama. El tesoro era poder comprarme una camioneta. O el tesoro era poder comer un asado. A veces el tesoro era poder viajar. Y hoy nos dimos cuenta que hay cosas que no tienen precio. Y que son las más importantes de la vida. O acaso alguien puede comprar la salud. O en qué góndola del supermercado puedo conseguir amor, amistad. ¿Dónde compro el perdón? ¿Cuánto vale la esperanza o la alegría? Creo que hoy la pandemia nos sacudió fuerte y nos ayudó a entender que el tesoro más importante no tiene precio. que queremos acumular un verdadero tesoro inagotable en el cielo. Y ese tesoro se llama amistad, se llama fraternidad, ese tesoro se llama salud, ese tesoro se llama paz. Pidamos entonces juntos hoy al patrono del trabajo primero que podamos hoy todo el día repetir estas palabras de Jesús. no temas, no tengas miedo, pequeño rebaño. ¿Con qué dulzura Jesús nos trata? No tengamos miedo. La segunda idea, vendan sus bienes y denlos como limosna. En realidad, lo que Jesús quiere no es que nos desprendamos de todo, pero sí que seamos verdaderamente solidarios. Dejemos que el Evangelio llegue al bolsillo y en tiempos de pandemia de hambre, en tiempos de pandemia de falta de trabajo, no puede faltar la mejor vacuna que es la solidaridad. Y la tercera idea, descubrir cuáles son nuestros verdaderos tesoros. La pandemia nos ayudó a valorar aquello que quizás hacía rato que no le dábamos importancia. la salud, la amistad, la familia, el amor, el perdón. Que quizás esa sea la mejor enseñanza de este tiempo difícil. Si cada uno tiene una estampa o una imagen de San Cayetano en su casa, les pido que miren los brazos del santo, miren los brazos de la imagen de San Cayetano. Tiene en sus brazos al niño Jesús. Nos ofrece al niño Dios. Ese niño que es el signo más lindo de la ternura de Dios para con nosotros. Ese niño que está confiado en los brazos de San Cayetano, que no tiene miedo porque sabe que San Cayetano no lo va a soltar. Ese niño que incluso tiene como una sonrisa porque también quiere transmitir alegría. Ese niño que es un poquito cada uno de nosotros que en este tiempo nos sentimos frágiles y débiles. Ese niño en su mano tiene espigas. Tiene espigas que representan el trabajo. Tiene espigas que representan el esfuerzo. Tiene espigas que sabemos que son las semillas con las que después se hace el pan. Por eso San Cayetano te pedimos especialmente que también a nosotros nos sostengas en tus brazos. Que podamos confiar en que siempre nos vas a abrazar. Que podamos también sentir la alegría que transmite el Evangelio. Levantando en alto las espigas porque más allá de que vivimos tiempos difíciles. Esas espigas son signo de que seguimos creyendo que el mejor ordenador social es el trabajo. Seguimos creyendo que la mejor manera de dignificarnos es trabajando y esforzándonos. Seguimos creyendo en la cultura del trabajo y del esfuerzo. Seguimos creyendo que ser vagos no nos ayuda. Seguimos creyendo que vale la pena construir una sociedad justa donde la única clase de hombres que haya sea los que trabajan. Por eso levantamos bien en alto las espigas. Tenés en casa las del año pasado. No importa. No vas a poder tener espigas este año. No hay problema. Igual que Jesús. Levantalas bien en alto y sigamos diciéndole a San Cayetano. San Cayetano te pedimos por el trabajo para los que no lo tienen. San Cayetano gracias por el trabajo de los que lo tienen. San Cayetano seguimos creyendo que con el trabajo cada uno de nosotros es más digno es más hijo de Dios. Amén. Amén. Y a San Cayetano patrono del trabajo le presentamos nuestras intenciones. A cada intención pedimos por los méritos de San Cayetano te lo pedimos Señor. Por los méritos de San Cayetano te lo pedimos Señor. Por la iglesia que es todo el pueblo de Dios para que muestre al mundo el testimonio de su amor. oremos por los méritos de San Cayetano te lo pedimos Señor. Por los que en la sociedad se esfuerzan por construir la justicia y la paz para que Dios premie su empeño. Oremos por los méritos de San Cayetano te lo pedimos Señor. Por los desocupados los subocupados los explotados los que padecen necesidades para que alcancen la justicia de un trabajo dignamente remunerado. Oremos. Por los méritos de San Cayetano te lo pedimos Señor. Por todos nosotros para que siempre confiemos en la providencia y ayudemos solidariamente a los hermanos necesitados. Oremos. Por los méritos de San Cayetano te lo pedimos Señor. Por todo el personal de salud para que el Espíritu Santo que todo lo renueva ilumine a los que tienen en sus manos el que pueda controlarse esta pandemia para que devuelva la salud a los afectados y la paz a los lugares donde ha llegado. Oremos. Por medio de San Cayetano te lo pedimos Señor. Por San Cayetano pedimos por las intenciones de cada familia pedimos por las intenciones de cada uno de los que nos están siguiendo en este momento por las redes sociales y pedimos por aquellos que están trabajando enormemente en este tiempo para salvarnos del coronavirus que están entregando su vida por aquellos que están poniendo todo para salir adelante especialmente por ellos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bondad del Señor puso a nuestra disposición todos los bienes y por eso junto al pan y al vino presentemos el fruto de nuestra generosidad a favor de nuestros hermanos carenciados. Este vino tocó y traemos Señor nuestra ofrenda a tu altar agradecidos porque tú no los das y con nosotros te has querido quedar convertirás este pan en tu carne convertirás este vino en tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación no queremos llegar no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar no queremos llegar no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar recen hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Dios Todopoderoso te suplicamos humildemente así como estos dones presentados en honor de San Cayetano manifiestan la gloria de tu poder divino así también hagan crecer en nosotros los efectos de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor Señor nuestro porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Cayetano fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión por eso unidos a los ángeles y a los santos te alabamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo Santo, Santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro bispo Jorge todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a la prescripción con la calidad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro dé misericordia de todos nosotros y así por María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los santos San Cayetano y todos cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén le rezamos entonces a nuestro Dios por intercesión de San Cayetano pidiéndole por aquellos que no tienen trabajo pidiéndole por aquellos que tienen trabajo para que lo puedan cuidar para que no lo pierdan dándole gracias por tenerlo y le pedimos por aquellos hermanos que más sufren para que en este tiempo tan difícil seamos solidarios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedenos y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu nos vamos a poner la mano en el corazón en casa donde estemos en este momento siguiendo por las redes la misa y le pedimos a Dios que nos regale su paz la paz que va de la mano de la justicia porque tener trabajo nos da paz llegar a fin de mes nos da paz esforzarme cada día y llegar cansado a casa después de trabajar me da paz esa paz es la que le pedimos hoy al Señor cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz Señor yo no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ahora vamos a hacer la comunión espiritual les propongo a todos que abran su corazón a este Jesús que te dice no temas pequeño rebaño sentí que el Señor vuelve a entrar a tu vida sentí que el Señor te anima en la esperanza a levantar esas espigas y a seguir creyendo en lo bueno en lo digno que es trabajar que ojalá el Señor que hoy recibimos ese pan que vamos a recibir esa Eucaristía nos ayude a ser más hermanos y a luchar juntos por la paz por el pan por la justicia Señor Jesús creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera hubiese recibido te abrazo y me uno a ti no permita jamás que pueda abandonarte amén en mi corazón me uno a ti me uno a ti no podemos quedate con nosotros Señor de la esperanza el pueblo que tú amas hoy lucha por vivir Y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la pobreza, los pobres y los niños te quieren descubrir. Porque a veces no saben que son tus preferidos, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la justicia, los hombres no aprendemos a dar sin recibir. Vivimos muchas veces, una justicia falsa, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la pobreza, tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente, por eso humildemente, volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Dios Todopoderoso, que siguiendo los ejemplos de San Cayetano, te sirvamos con renovado fervor y mediante una incansable caridad manifestemos tu caridad a todos nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, vamos a recibir la bendición de Dios por intercesión de San Cayetano. Así que le pido a todos, si tienen un pedacito de pan, aunque sea de ayer, si tienen unas espigas, aunque sean de hace algunos años, o una estampita, pónganlo ahí cerquita, cerquita de la computadora, cerquita del celular. Si tenés algún instrumento de trabajo, desde una cuchara que usás en la cocina, desde un escobillón, desde unas carpetas de trabajo, la computadora, un balde de esos que usan los albañiles, cualquier cosa que represente el trabajo tuyo, las llaves de la camioneta, quizás lo que haces es fletes. Cualquier cosa, cualquier signo. Y si no tenés trabajo, tus manos, tus manos que están clamando a Dios por intercesión del santo patrono del trabajo, para que aparezca aunque sea una changa. Vamos a recibir entonces la bendición de Dios. A cada invocación respondemos fuerte. Amén. Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Cayetano, patrono del trabajo, los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor que ha manifestado en San Cayetano la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo que en San Cayetano nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el día de ayer envié una carta a todos los sacerdotes, a todas las religiosas, religiosos, a todos los equipos de pastoral y le propuse a todos que la difundan, la difundan por las redes, por WhatsApp. Agradecemos también a FM Presencia, por las redes de la diócesis de Río Gallegos, de 500 años y también le pido que lo hagan a través de las redes de todas las parroquias y grupos. Es una oración a la Virgen que hizo el Papa Francisco. En este momento estamos viviendo en la diócesis momentos complicados con la pandemia. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Tenemos muchos contagiados, algunas localidades. En este momento quisiera ser presente a Río Grande, a Calafate, a Puerto San Julián, a Río Gallegos. Todos están en un momento complicado. Por eso creo que más que nunca tenemos que estar unidos. Unidos, como les decía, en la solidaridad, unidos en el afecto y unidos en la oración. Quisiera que esta oración la recemos todos los días. Cada uno verá cómo. Si con el grupo, a través del Zoom, si cada uno por el Facebook, si en distintos momentos, si rezando el rosario con la familia. Pero les propongo que nos unamos como diócesis y recemos juntos a nuestra Madre la Virgen en este mes de agosto. Estamos cerquita también de celebrar la Asunción de María el 15 de agosto. Así que yo la voy a rezar ahora y les propongo que en este tiempo seamos una sola voz que como diócesis, como Iglesia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, clama al cielo por el fin de la pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédele su vida. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armas sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acreciente en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Amén. Que entonces podamos rezar todos estos días esta oración tan hermosa, que tiene tanto contenido, que cada oración es una pequeña oración. Recemosla juntos como iglesia diosesana, como pueblo de Dios de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Que estemos bien unidos en este momento tan difícil. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Cayetano. Intercede por nosotros ante la Divina Providencia. San Cayetano. Intercede por nosotros ante la Divina Providencia. San Cayetano. Intercede por nosotros ante la Divina Providencia. Y en casa, aunque estés loco, grita fuerte. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! Muchas gracias a todos por seguirnos por las redes. Vuelve a haber misa después con otros sacerdotes a las 12, a las 16 y a las 19. Así que los esperamos para seguir pidiendo a San Cayetano por el trabajo. Queridos amigos, con alegría porque hemos renovado nuestra fe en la Providencia y la ayuda de Dios. Finalizamos esta transmisión cantando. Tímidamente los hombres, llevando sombrero en mano, se inclinan mordiendo un ruego, llegando al viejo santuario. Las mujeres y los niños, en corrillos apretados, se persignan y le rezan su amor a San Cayetano. La procesión encendida, con sirios y con reclamos. Correa un cántico antiguo, Correa un antiguo salmo. San Cayetano, San Cayetano te pido, que tenga paz y trabajo. No nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. San Cayetano, San Cayetano. No nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. …